Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy os traigo la review de la Canonet 19. Os voy a dejar por aquí arriba un link a la review de la Canonet 28 que ya pasó por el canal y de la cual hicimos un vídeo donde explicamos un poquito más de la familia Canonet. Dentro de la familia Canonet, quizás la más buscada es la Canonet 17 de última generación, la generación 3. ¿Por qué? Pues porque tiene una lente 40mm f1.7 que hace las delicias de cualquiera, que además es súper definida y que funciona francamente bien. Pues bien, si te preguntas dónde encaja esta Canonet QL19, encaja en el mismo nicho de mercado. ¿Por qué? Porque es exactamente igual que el anterior que os nombraba, pero en este caso trae un 45mm f1.9 que tampoco está nada mal. Así pues, este modelo en concreto, lanzado al mercado en mayo de 1971, es el que se dio en llamar New Canonet QL19. Dicho esto, las imágenes que vais a estar viendo durante esta review están tomadas obviamente con esta Canonet 19 y un Ilford Color 400 Vintage Stone. Si quieres conocer esta película, que yo he adquirido en mis amigos de Fotoastro González, no tienes más que bajar al box de la descripción y ver el vídeo que dejaron Disparafilm acerca de ella. Y ahora os cuento de la cámara por fuera. Por la parte de arriba tenemos el dial del rebobinado, logotipo del modelo, modelo especializado QL19, zapata caliente, plano focal, etiquetita de PAST en la palanca del avance. Y como veis el recorrido es corto y silencioso. Botón de obturador que suena tal que así. Súper silencioso. Tenemos las arcollitas para colgar la cámara. Por la parte delantera tenemos logotipo de Canon, el telémetro y el visor directo. Tenemos por aquí el objetivo, que ya nos dice que tenemos una óptica 45 milímetros con una apertura f1.9. Tenemos también el logotipo de QL, que atiende a Quick Cloud, carga rápida de la película. Y tenemos en el objetivo esto que es el enfoque. Como veis tiene un recorrido corto. Este sería el enfoque con este recorrido tan cortito. Y tenemos en el barril del objetivo, aquí el harío de las velocidades, aquí el ISO que se ajusta con una palanquita aquí debajo y aquí la apertura. Esto sería el timer. Y por la parte del barril ya estaría todo. Me voy a la parte de abajo, donde tenemos como tradicionalmente, botón para rebobinado, rosca para trípode, el compartimento para la pila. En el ladito izquierdo añadimos esta tapita, haciendo un slider, que oculta la conexión de flash, por si tenemos un flash para conectar con cable. Abrimos la portezuela trasera, como viene siendo tradicional, y tenemos la tapa trasera, y esto que es el artilugio que nos ayuda a hacer de quick load. Simplemente arrastramos la película hasta el dispositivo naranja, cerramos la portezuela, este indicador nos muestra si la película avanza correctamente, si se mueve, como vemos, se ha movido, y ya lo tendríamos. La cámara es 100% mecánica, pero puedes activar su exposímetro mediante una pila PX625. Una de las cosas que tiene es que ese exposímetro solo funciona en el modo automático. Si te fijas en el barril, tenemos una A, esta A cuando la seleccionamos, entramos en el modo semiautomático, digamos, de prioridad a la velocidad. Indicamos a la cámara la velocidad, y ella en el visor nos va a indicar a qué apertura va a estar trabajando. Sin embargo, si queremos funcionar en manual, no tenemos exposímetro, tendríamos que ponerlo en la A, y luego trasladar estos valores al manual. Es por esto que gran cantidad de gente utiliza esta cámara sin pila, porque la utiliza haciendo Sunny 16, o simplemente con un exposímetro externo. Conclusión, si buscas una cámara telemétrica, súper pequeñita, bien construida, recia, metálica, y que puedas llevarte a todas partes con una óptica decente, con una apertura más que suficiente, esta puede ser tu cámara. La verdad es que estoy súper contento y satisfecho con las imágenes que he obtenido, con el resultado y el rendimiento de la cámara, y con cómo funciona. El único hándicap es que si quieres trabajar en manual, el exposímetro no funciona. Es una de las peculiaridades de esta cámara. Sin más, espero que te haya gustado la review, espero que te haya gustado la cámara. Si fue así, por favor, déjale tu like, suscríbete al canal para más contenido como este, y como siempre, te dejo el link a mis amigos de Fotoastro González en el box de la descripción. Abrazo y paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!